Voy con el... ¿Qué tenemos? ¿Dos Lion, un Jackal o uno Pulso? No, prefiero llevar un Jackal Si no, vamos a tener un Jackal Ahí está, Jackal, Pulso y Lion nosotros Recuerda que el siguiente screamo que escuchas puede ser el mismo Bien... No veo huellas acá... Estoy detrás tuyo... ¿Qué es lo que está ahí adentro? No puede escapar No puede escapar, sigue en el baño, Santi Sigue acá en el baño Listo La marco, la última Abajo Me quedan dos marcas No le dan los ojos, eh Está conmigo La marco Marcada Tremendo Bien, está muy bien ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?